Hola a todos, bienvenidos a este nuevo segmento de los mieles la vamos a pasar super bien juntos, así que bienvenidos a nuestra familia Bienvenidos, así que hoy, 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 para los que no saben, en nuestra casa mi papá es guatemalteco, mi mamá es concibeña y es un mix y en la cocina es donde se mira este mix, así que mami que estás preparando hoy para ver vamos a preparar, para la gente, para los que no saben, en nuestra familia, las baleadas, para todos los que nos conocen cuando vienen a la casa, las baleadas siempre van a estar aquí voy a hacer baleadas yo sentía el olor a los frijolitos y yo sé que habían baleadas Mateo, pasame los huevos bueno, como algunos sabrán, de Guatemala y Honduras, esta comida es típica en Honduras es algo muy práctico, muy sencillo, pero algo que no falta en nuestra mesa, gracias al señor que son las baleadas, y muchos preguntarán, ¿qué son las baleadas? realmente las tortillas se preparan así, bien grandes, y salen ricas sobras, a mano se preparan, pero aquí pues no lo he conseguido pero como aquí las hacen con amor, son más ricas yo voy a preparar los huevos, hay que echarle un poquito de sal esto es tan fácil, pueden hacer tortillas, huevo y frijolito y después lo que ustedes quieran echar entonces, es algo muy práctico, muy sencillo que algunos le ponen, además de esto se le pone jamón aparte también se le puede poner aguacate y esto es como el desayuno y cena así que estamos esperando para ver cómo va a quedar esto así que, ahorita les vamos a mostrar el producto final a ver Francesca, que los hijos también podemos cocinar cuéntanos, ¿qué tal te parecen las baleadas de mami? son súper ricas ¿cuántas te comes? yo, dos yo solo me como una una por minuto Matiu, te has de comer unas cuatro yo ya me estoy comiendo la mía o más, dependiendo ¿qué tanta hambre tienes? yo ya he terminado comiendo la mía ok, amor, entonces resumen ¿qué son los ingredientes? tortilla de harina frijol huevo queso y ya o se pueden poner creativos como yo y ponerle lo que sea ahí carne, frijoles o sea, lo que... hoy faltó el aguacate de verdad que pensé que había aguacate lo que sea comida se puede poner para lo que se dice mi baleada eso la baleada además ahora, ¿por qué se llama baleada? me gusta ¿por qué? ¿cuáles son los mitos de esto? porque yo creo no, la verdad que yo yo algo que hace la diferencia es el jamón o se puede poner tocino no saben, a mi papá le encanta ponerle jamón dale ponelo ahí eso bueno, esto es tocino realmente pero de pavo de pavo esto es tocino de pavo es tocino de pavo ajá le da un toque un poquito diferente como les hemos dicho también en algunas se pueden poner con pollo con... ¿qué más? con carne carne asada también le ponemos en Honduras hay diferentes es como la pizza la pizza de diferentes ingredientes en Honduras las baleadas las hacen de muchas cosas así que ahorita ya estamos a punto de probar esta dale vuelta aquí al... aquí hay otra y él te va a llevar el jamón y le eche un poquito de queso gracias a ver entonces este va a hacer el de papi esta es mía y... este no ¿ya le echaste crema aquí? ya yo creo que... ¿ya tiene crema aquí mi amor? me puedes poner... o queso ponemos un poquito de queso y quiero la mía las baleadas con dure ¿y como creen a tu día amor? ¿normal? normal ya no hay crema pero... todos los que nos están viendo ahorita en este momento si tienen hambre como nosotros vayan a su cocina es simple tortilla tortilla de maíz o de harina perdón de maíz tortilla bueno en resumen esta es una comida chapina también pero la diferencia es la tortilla delicioso el último que me gusta hacer es el café no soy un baresa total pero... literalmente aquí tenemos el café más simple de la vida solo haces... agarras una copita de estas haces... clac y haces clac y ya está listo cuéntanos de las tazas amor cuéntanos de las tazas amor yo las conseguí esta es mía la S la M de Matthew la F de Francesca la F de Francesca y la L de... ¿dónde está? ya está ahí ¿está bien? ya está ahí yo creo que muchas historias de mis papás me han filmado hacer eso pero para este video van a ver de verdad lo que es un barista así se empieza... así se empieza... así se empieza... y de Honduras así que queríamos compartir con ustedes este momento que vivimos casi que a diario porque siempre comemos huevitos, frijoles, tortillas y un cafecito y se le agrega plátano también... bueno eso ya es la versión guatemalteca paliadas con plátanos y crema, queso, pan aquí nos faltan las champurradas y... bueno pero rico así que gracias por acompañarnos en este segmento y ahora viene algo buenísimo bueno y después de hacer nuestras baleadas estuvieron súper ricas gracias mami por la comida ahí disfrutamos del cafecito y bueno ahora unas preguntas que mucha gente probablemente se le pasa en la cabeza dice mami y papi ¿cómo se conocieron? ¿cuál es su historia de amor? ¿cuáles son esas experiencias que nadie sabe? que vivimos bueno Matias tiene esas preguntas pero Francesca tiene que taparse los oídos sí ¿empiezas tú o empiezo yo? no, empiezo mejor eso así empezábamos cuando cortábamos el teléfono bueno yo recuerdo eh... antes de contarnos esta historia queremos decirles que hoy estamos viviendo muchas promesas que Dios nos hizo y al tener a nuestros hijos acá hoy solo podemos decir que Dios ha sido fiel que no ha sido fácil no ha sido todo color de rosa no ha sido todo alegría hemos pasado momentos duros momentos difíciles a lo largo de tantos años pero nuestra historia empieza empieza bueno la historia nuestra empieza un viernes 8 de enero del año 1999 en la ciudad de... está mi temada no, yo me asombré porque ¿cómo te reconoces a mí? porque estamos enamorados no, porque es algo que marcó mi vida para siempre o sea el día supuestamente lo que Papi dice es el día que... que... ¿cómo no? el viernes 8 de enero del 99 a las 9 de la noche la vi por primera vez después del... ah fue como que... hum 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 sí para lo que Papi le ha contado yo sé su historia pero ustedes no así que lo que Papi me ha dicho es que cuando la había... sí me impactó y me gustó tanto ¿verdad? y... wow yo dije... ella no... nunca la había visto estábamos en la iglesia asistíamos a una iglesia en Guatemala y mi esposa y mi cuñada habían llegado de vacaciones a Guatemala y la primera vez que yo la vi wow me quedé impresionado y bueno ella andaba con unas amigas ahí caminando después del servicio de esa congregación y al final estabas hablando con un amigo en común sí él se llama Marvi Marvi Tobar Marvi Tobar teníamos muchos años de no verlo entonces cuando llegamos a la iglesia de Guatemala la primera pues cosa que queríamos hacer es ir a saludar a todos los hermanos que habían llegado a Honduras en un tiempo entonces esta persona que se llama Marvi él pues ya teníamos mucho rato de no verlo era un amigo en común era un amigo en común y yo no la verdad que no sabía ni él sabía pero era un amigo en común entonces nosotras nos acercamos a Marvi lo fuimos a saludar y en eso que estábamos platicando nos decían ay que huevito que bonito la verdad la verdad la verdad que anden por aquí Zaira que grande estas que guau que no se que pum apareció Luis yo porque era un amigo en común entonces yo llegue a saludar a Marvi con la intención porque a Marvi yo lo miraba todos los días pero con la intención de conocer a tu mami de conocerla y la saludé y bueno en ese me acuerdo que esa noche solo me dijo ah hola y seguiste hablando con Marvi nuestra historia porque somos dos hermanos casados con dos hermanas bueno dos hermanos casados con dos hermanas es muy parecida sin embargo nosotros fuimos los primeros que nos conocimos porque mi hermano Josh y mi cuñada se conocieron el día domingo eso fue el viernes el día sábado imagínese les voy a contar día por día hasta este día no nos tardamos porque hay muchas cosas que no me acuerdo tampoco fue un fin de semana muy lindo al día siguiente pues esas casualidades entre comillas a mi me habían invitado eso fue sábado eso no nos conocimos un viernes sí al día siguiente sábado a mi me habían invitado a un partido de básquetbol y yo fui verdad y cuando llegué a ese partido de básquetbol mi sorpresa fue que ahí estabas tú esa hermosa mujer se estaba siguiendo se estaba siguiendo se estaba siguiendo no 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 fue casualidad sí 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 porque nuestra amiga donde nos estábamos quedando que es una familia que amo muchísimo y que lo llevo en mi corazón la familia se encuentra entonces mi amiga se llama Ana Lucía pues ella me dice fíjate que tengo un partido mañana nos acompaña y yo pues sí no tenemos nada que hacer sí hombre sí vamos vamos entonces fuimos con ella la acompañamos y ella pues le tocaba jugar básquet con las amigas de Luis entonces yo llegué a ese partido bueno entré y cuando la vi estaba sentada y me acuerdo las palabras porque estaba acababa de pasar el huracán pero me acuerdo que me dijiste siéntese ella no va a crecerme o sea me extendió la invitación para acompañarla en esa tarde y fue algo muy lindo es que en Honduras así se dice porque igual igual que ah bueno yo no sabía estaba en español la cosa es que él tenía ya como unos 10 minutos tal vez de estar parado unos 5 minutos de estar parado entonces en eso yo sentí una mirada así como ay me está viendo cuando yo lo veo yo digo hola y nos pusimos a platicar ya de tanto que estamos platicando yo le dije hey porque no se sienta ya no va a crecer ya no va a crecer me trató de usted yo siempre la traté de tú de bueno de por qué no sé por qué no sé por qué pero así nos conocimos y al día siguiente el domingo en la iglesia bueno yo ministraba en ese tiempo tocaba el saxofón en una iglesia en Guatemala y allí también bueno llegó ella y su hermana llegaron el domingo una vez más y me acuerdo que al bajar después de la alabanza ya venía la predica cuando baja cuando bajamos a sentarnos a tomar nuestro lugar para escuchar la predica ella estaba ahí otra vez y yo no me di cuenta que él estaba ahí yo no me di cuenta que él estaba ahí yo no me di cuenta que él estaba ahí y era una iglesia donde llegaban 6 mil personas imagínate y llegamos y ahí estaba sentada entonces después de la cuando yo bajé después de la alabanza abajo y en la predica al momento de sentarnos ella estaba en una fila adelante y iba tan hermosa ese día y fue algo muy muy especial después de ese culto ahí empieza amor ahí empezaría la historia de yos y zaira ese domingo después del culto yo subí a ministrar todavía después de la predica y cuando bajé vi que tu tío yos estaba hablando con ellos y en la con Marmín también, con mi mismo amigo, y les estaba presentando a Josué, a Zaira y a mi esposa. Entonces fue un fin de semana muy lindo, así empezó nuestra historia. Hay muchas historias, muchas anécdotas, pero así fue como nos conocimos. ¡Ay! ¡Ay no, Matiu! No, 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 espérate, espérate, yo estaba aquí. ¿Dónde iba este? Este estaba aquí. Este es tuyo. Este es mío. Yo tenía todo ahí. Solo estos tres se me quedan. O sea que, Francesca te faltó un, dos, tres, cuatro. A mí me faltan cuatro más. Cuatro más para que yo gane. Dale pues. A mí me faltan tres, yo saco un tres ahora mismo. A mí me faltan dos vuelos. Les gano a todos, escuchad. No, pero ya, vos te tiraste, ahora le toca a Francesca. No, pero como le boté todo, mi vida. Dale pues, dale otra vez. Dale pues. Uno. Uno. Francesca. Cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres. ¡Ah! Eso no se vale. Bien, Francesca. A mí me hubiera caído tres. No, ya estaba. Papi. Entonces, Matiu, en segundo lugar. Mami todavía tenía un... Mami, tercero. Yo no había salido. Igual yo. Están igualitos. Estamos igualitos, mira. Entonces quedaron empatados. Empatados. Con un besito, desempatamos. Ganaste. Ganaste porque me ganaste el corazón. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, no. Bueno, lo estamos trazando. No, no, no. Bueno, eso está bien, porque a veces te salís de la casa y todavía no. Aunque ahorita, en cuarentena, acá donde estamos ya las restricciones ya no están tan fuertes. Yo quiero que vengan mis amigos a la casa. Yo también. Pero, eh... Está bien, está bien. Vamos bien. Pero no, como todavía estamos en esas medio restricciones, no puede venir nadie. ¿Qué has aprendido en esta cuarentena, Francesca? Bueno, yo he aprendido a cocinar de mami y de amiguita. Y, bueno, también he jugado con Cris y Caleva afuera y también me vamos adentro. Adentro. Y las paso, las paso súper bien con ellos. Yo en esa cuarentena, o sea, tal vez no aprender, pero lo que yo he hecho es, yo he tocado mucha guitarra, ¿verdad? Pero cabal, estaba esperando que terminamos el colegio para ya poder como pasar todo el día acostado así tocando la guitarra. Sí, acostado porque me he pasado bastante tiempo en la guitarra. Sí, pero ahora lo voy a pasar más tiempo para que pueda aprender más cosas. Ahora sí no te voy a decir nada. Ahora sí no, ahora porque ya no, ya no estabas en el colegio. Y yo he visto que sí has mejorado bastante. Vamos ahí, vamos. ¿Igual tú? Pero, o sea, pues hemos aprendido a salir y disfrutar lo que Dios hace y los detalles que nos da todos los días. Y me gusta estar con usted. Así, así bien, todos acostados, así bien, bien cómodos hacia afuera. ¿Y amor? Yo he aprendido a cocinar mucho más. No, tú ya cocinabas súper rico. Pero ahorita está cocinando más rico. ¿Qué haces? Sí, de varias, muchas me han ayudado con muchas recetas. Sí. Así que, pero ¿sabías que es más rico? ¿Qué? Cuando tú lo inventas. Inventa. Inventa. Inventas, le pones tus propias sazones. Sazones ahí, si es bien rico. Ahora como el pollo y todo eso. Oh. La tortilla y la crema. Oh, my gosh. Qué rico. Medio hambre. Pero, ¿cómo se llama? Yo me recuerdo que algo raro, papi, hacía siempre. Ay, sí. No sé si antes. Ay, sí, amor. La última vez te... ¿Es cierto que qué? Lo estabas haciendo... ¿Cómo puedes pensar lo mismo que no? Ah, ¿por qué no? Estamos conectados, estamos conectados. ¿Puedes decir qué? No, pero la última vez, o sea... A ver, ¿qué va a decir Mati? En la cuarentena, no sé si lo has hecho, pero antes, bueno, yo era más chiquito, me recuerdo que papi, literalmente íbamos en el carro de la nada y empezaba. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Así, íbamos, imagínate tú vas en el carro y vas sentado atrás, pues nada que ver. Y de la nada papi empieza, hizo no sé qué. Y yo, ¿qué? Ay, sí, amor. Y de la nada. ¿Tú hablas al revés? ¿Cómo es eso? Lo que era que estaba leyendo todo al revés, entonces ahí yo fui como que conociendo las habilidades escondidas de papi. Bueno, yo es que yo cuando, desde que era, yo creo que tenía como 10 años, tenía tu edad, cuando de repente me, no sé, supe que hablaba al revés y no sé por qué. Y mi papá... Todo lo leía. Mi papá se asustaba, decía, no hables así, no hables así. Y yo, pero, sencillamente sabía que hablaba al revés. ¿Dónde está la vida de Bolsonaro? ¿Qué? Lee, a ver. No, Pac, tú. A ver. Mirá, es que sí es verdad. Ustedes hagan una prueba. A ver, 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 una palabra, a ver, decime una palabra o yo te la digo al revés. Samaria. Samaria. Eso sí me lo sé yo Eso sí aprendí de él ¿Cuál es? Ayramas Yo me aprendí mi nombre porque papi siempre me decía Wittam Yo nunca me aprendí mi nombre Francesca Es que la H para acá no se pronuncia A ver, pero decime una palabra Un versículo Odaqueborpa Enseñanza Jeroboan No, otra, otra Biblia Batalla Ayatab Palabras Sarbalat Negetor Otra vez, a ver, sí es cierto Pero comprobala A ver, ¿cómo se dice reconocer al revés? Yo no sé Reconocer 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 Es igual Reconocer Y hay otra Como yo tengo una prima que se llamaba Anita Le decíamos Anita Lava Latina Y al revés Todo eso es Anita Lava Latina A ver, a ver Y a mi hermana El segundo nombre de mi hermana Es Elizabeth Ella se llama Ana Elizabeth Entonces yo siempre le decía Te vacilé ¿Qué? ¿Qué? Así dice Elizabeth al revés es te vacilé Ana te vacilé Sí Ana te vacilé Todo poderoso O sobre todo O dos A ver Ahora tú A ver, les voy a leer Yo no sé cómo se dice Una frase y yo te la voy Leé y yo te voy diciendo al revés Ok, vamos Un proverbio del día ¿Qué dice? 22 Ok Ese Vale más la buena fama que las muchas riquezas Elab sam al aneo amaf Euk salzachum Sacum Saseukir Oh my god ¿Qué? Y más Ay, perdí la oja Y más que oro y plata La buena reputación Y sam Euk oro y atal Al aneo La buena que es? Reputación No y katu per ¿Cómo se dice? No y katu per Ok, ok Otra vez Otra vez Si es reputación al revés No y katu per No y katu per No y katu per No y katu per No, yo no sé leer No, pero ya, ya, ya Eso ya no No y katu per Porque a veces mi papá me decía No, que esos son Así hacen los mensajes subliminales Bueno, eso ustedes no lo van a entender Hace muchos años No sé Había gente que se ponía A poner las canciones al revés A ver, yo quiero Leer todo Leer Todo así Al revés Acuérdense que Nuestro devocional Nuestro devocional es Hoy, 22 Ah, pero Bueno No, mejor esto Esto después Ok, porque Es mucho Porque no hacemos una cosa Mejor Ya dejemos de hablar al revés Mejor cantemos Al derecho Al derecho ¿Qué canción quiere cantar? Una de nuestras canciones preferidas Aquí en casa es Tú habitas de A ver, macho Eso siempre me gusta Buenísimo Siempre la Siempre la canto En todos los likes que he tenido Las que he cantado Y ustedes están cantando Significa demasiado para mí Porque es como que De verdad O sea Que nosotros O sea Nosotros seamos El cuarto favorito Se podría decir Como lo puse De Jesús Y que Siempre estemos limpios Para que Él siempre quiera estar En nuestra actuación Porque si tú entras A un cuarto sucio No vas a querer Vas así como que No quiero O sea ¿Por qué no limpian aquí? O algo así Entonces En mis propias palabras Y en mis propios ejemplos Yo lo puse así como que Yo quiero tener Mi cuarto limpio Para que Jesús Me venga a visitar Y quiera estar en mi cuarto Entonces por eso es que Tal vez en el momento Que ustedes la escribieron No estaban pensando Como yo lo pensaba Pero ese es el mensaje Que me dieron Cuando yo escuché Esa canción Buenísimo Entonces por eso Me gusta mucho A ver Danos la nota Porque yo quiero Que tú estás cantando Hermoso mi amor También Gracias Ustedes dos están Increíbles Vente cara a cara Mi Señor Y estar más cerca de ti Queremos ser tu habitación Donde tu presencia Amor de hoy Vente cara a cara Mi Señor Y estar más cerca de ti Queremos ser tu habitación Donde tu presencia Amor de hoy Vente cara a cara Mi Señor Y estar más cerca de ti Queremos ser tu habitación Donde tu presencia Amor de hoy Vente cara a cara Mi Señor Y estar más cerca de ti Eso es lo más importante Que el Señor pueda morar En nosotros En nuestros corazones En medio de nuestra familia Que haya paz Que haya unidad Señor Te amamos Queremos siempre Señor Que tu presencia Habite nuestras vidas En nuestros corazones Tú eres bueno Señor Y misericordia Es para siempre Gracias por todo lo que Tú eres para nosotros Por todo lo que haces En nuestra familia Gracias por todo lo que Señor Nos rodea tu paz Nos rodea tu amor Nos rodea tu bendición Estamos rodeados De tu protección Señor Gracias Gracias Señor Queremos estar En tu presencia Disfrutar En tu presencia Queremos estar En tu presencia En tu habitación Y algo más que yo disfruté En esta cuarentena O que hay Algunas de las cosas Inolvidables Fue cuando Practiqué Mi deporte Favorito Eso sí No sé cuánto Eso estuvo buenísimo No sé si ustedes Yo creo que si lo vieron Papi Lo postionó En En una de sus Las redes sociales Y hoy papi Estamos súper aburridos Un día Y papi Me dice Que grasquear Ojalá estuvieran abiertos Todos los lugares Pero ¿Cómo se llama? Estábamos ahí Y entonces Se nos ocurrió la idea Y yo le La idea Y yo le Yo fui el productor El editor Y el videocamarógrafo Filmó Me fui a esquiar Sin salir de casa Eso me gusta ¿Qué les parece Si lo recordamos? Porque no es frío Sin frío Y terminamos Ese video Viendo como Como esquiaste tú En esas montañas Grandes Bueno Así que Los dejamos Con este video De esquí En casa Hola amigos Quiero decirles Que esta cuarentena No nos va a impedir Hacer lo que más Nos gusta hacer Así que ¿Qué creen Que vamos a hacer hoy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!